Estamos bastante cansados y agotados por esta situación. El auto nos está avisando de que paremos. Estamos teniendo un problema grave en el tensor de la correa de tiempo o correa de distribución, como dicen en Argentina. Y otra serie de problemas que hemos tenido en el auto. Han sido días muy estresantes, muy cansados. Sí, realmente estamos agotados. O sea, entendemos que es parte del viaje. Entendemos que Meganzete es un auto que tiene su desgaste, que es un auto viejo. Pero esta situación nos tiene muy agotados. Meganzete viene sintiendo el desgaste de tantos kilómetros, de tantas rutas, de tantas experiencias. Ya cambiamos amortiguador, rótula, soporte de motor, rodamientos, bomba de agua hace unos días. Y ahora hay un problema en un tensor de la correa de distribución. Bastante moviditos los últimos 15 días. Veníamos de pasar unos días espectaculares en la Musui y en Mucuchíes. Y ahora estamos detenidos, parados en Mérida, hasta poder resolver este problema. Este y todos los problemas que hemos estado solucionando desde Meganzete requieren, además de mucho esfuerzo, mucho dinero. Así que nos hemos dedicado también a trabajar duro con nuestras artesanías en la Plaza de las Heroínas en Mérida. Así que así han transcurrido nuestros días entre artesanías, entre mecánicos, entre gestiones. Días demasiado movidos. Pero a pesar de todas las idas y vueltas que hemos tenido estos días, la vida sigue. Tenemos que seguir haciendo cosas, las cosas básicas. Así que uno de estos días visitamos el mercado. O varios días visitamos el mercado porque nos había quedado pendiente. No habíamos ido, no nos podíamos ir de Mérida sin ir al mercado. Y también nos resultó bastante útil. Uno de los lugares que frecuentamos mucho, mucho, mucho en cualquier lugar es el mercado. El mercado municipal. Porque no solamente hay productos baratos y cosas frescas. Sino que también hay un montón de cosas culturales en donde uno puede aprender mucho. Y hacemos algunas cositas como, por ejemplo... Aprovechamos en las mañanas a ir al baño. Porque ahí hay baños gratuitos y limpios. Y también para comprar algo para el desayuno y para pedir agua caliente. Y hacemos algunas cositas como, por ejemplo... Hay cosas muy necesarias. Un amigo me regaló un pantalón. Y como yo mayormente uso pantalón corto, acá adentro hay una señora que hace costuras. Lo va a cortar, lo va a coser y va a quedar 10 puntos. Vamos. Vamos a seguir recorriendo el mercado. Mientras, la señora va a hacer el trabajo de costura. Le estoy haciendo unas medidas a Maury para que quede como ese short. El short de River. Y bueno, vamos a darle una vueltita. Conseguimos un pegamento que vamos a usar para seguir haciendo artesanías. Así que salimos donde estaba Medancete. Y enseguida empezamos a pegar... En realidad, Maury empezó a pegarle los ganchitos a los cuadritos que yo había pintado ayer. Y después de caminar bastante el mercado, de ver sus artesanías, los productos que ofrecen. De conocer un poquito más qué es lo que se produce en esta zona. Llegamos a la zona del restaurant porque ya estamos pasadita la una de la tarde y nos empezó a dar hambre. Así que vamos a comer algo y después seguimos. Huele rico. Y el sabor está espectacular. Casi siempre en los mercados o en los comedores, primero va el plato de sopa, después va el seco, que le llaman a esto, arroz con una proteína, en este caso ensalada tipo rusa, acá le llaman ensalada, la tajada y unas papitas. Y un vaso de jugo. Este plato nos salió 3,50 cada uno y bueno, ahora vamos a seguir recorriendo el mercado y sobre todo a ver si está en tu pantalón. Pantaloncito corto. Sonó el timbre, sonó el timbre y eso significa que cierra el mercado a las 2 de la tarde, así que tuvimos que salir. Es muy hermoso, está bueno para venir temprano, nosotros llegamos un poquito tarde, pero igual lo disfrutamos un montón. Con los cuadritos terminados nos venimos a la plaza, a una plaza central de Mérida que se llama Las Heroínas, a exponer nuestras artesanías. Así que muchas, muchas gracias a todos los que se acercaron a comprar y apoyar esta aventura. Y no todo se trata de vender, sino que también hay que producir constantemente todo lo que después vamos a vender, por supuesto. Después del día de trabajo que tuvimos por allá por la plaza, conocimos a unos amigos hoy en el mercado, Lili y Joan, y acá nos invitaron a comer unas arepitas. Yo no los quiero comprometer, yo les voy a hacer la pregunta, él es venezolano y ella es colombiana. Ay no, no preguntes eso. No voy a preguntar, solo voy a preguntar acá. ¿Se puede tocar ese tema? Venezolano. Mejor lo dejamos ahí, que la gente decida, que la gente decida. Corre. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. No, un gusto, un gusto. Gracias por aceptar la invitación y bueno, por estar acá con nosotros compartiendo. Que esa es la idea, que se sientan bien. Bienvenidos. Qué lindo que lo pasamos ahí con los amigos, nos encanta conocer personas y la buena onda que nos transmiten es espectacular. Ahora nos vinimos a descansar, vamos a dormir en este lugar que ya conocemos y esperamos tener una noche tranquila porque hoy sí hay un poco de movimiento por la zona. Así que bueno, mañana les contamos cómo sigue todo. Bueno, hoy sí dormimos un poquito más, estuvo más tranquilo, aunque anoche pensábamos que iba a estar movido. Re bien, súper bien. Hoy ya nos estamos levantando, acomodando, porque tenemos varias cosas para hacer. Bueno, rápidamente nos levantamos. No alcanzamos ni ir al baño y detectamos una pérdida de agua en la manguera del auto. Así que estamos yendo rápidamente a un taller mecánico para que lo vea. Y mientras tanto le vamos rellenando el agua hasta llegar. Entonces, ¿ahora lo van a revisar? Sí, lo van a meter en la fosa y a ver qué le encuentran. Bueno, ahí están controlando a ver de dónde viene este ruido que seguimos sintiendo y que parece que se va grabando. Y también, como nos despertamos con un charco de agua, vamos a corroborar de dónde viene esa gotera, porque a simple vista no la pudimos ver. Bueno, la cuestión acá, la cuestión de la rueda, estuvo revisando todas las partes, lo movió para todos lados y no encuentra nada raro. Solo un pequeño ruido en las mordazas del freno, pero dicen que no es nada para preocuparse. Hasta ese momento nosotros íbamos al mecánico por un ruido en el tren delantero. Eso es lo que nosotros pensamos. El ruido del tren delantero, había que revisar el tren delantero, revisar las ruedas. Después, bueno, también apareció lo de la gotera, pero lo que nos preocupaba era ese ruido. En teoría, tren delantero, pero revisaron, nada, todo bien. Un poquito de ruido en las mordazas, pero no es el ruido que nosotros sentimos. Nosotros salimos a andar, en ese momento no se sintió nada. Y bueno, ahí pasamos al tema de solucionar el tema de, dije dos veces el tema, a solucionar lo de la pérdida de agua. Seguramente una manguera, esperamos que sea una manguera el problema y no sea algo más grave. ¿Qué problema tenía ahí el ruido? Que le botaban los quitarridos. Ah, a las mordazas le quitaban los quitarridos. Sí, señor. Ah, ¿por qué nos decía usted que le quitaban? Eh, pues, debe ser que no salen o algo, pero no hace falta. Cuando cambia la pastilla de freno. Ah, y bueno, la pérdida de agua, ¿usted nos va a recomendar que vayamos a otro lugar? Radiadores, el abuelo. Ajá. Bueno, ahí vamos a ir a mirar. Estamos a la orden. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a ir en busca de este lugar que nos recomendó, teniendo en cuenta, obviamente, no quedarnos sin agua. Llevamos una botellita con agua para ir agregando. Queda más o menos cerca, dos kilómetros, así que ponemos el mapa y vamos para allá. El mapa nos trajo esta calle que en realidad es un pasaje, así que el auto no entra. Por eso ahora tenemos que salir para seguir avanzando y llegar a este lugar de radiadores que nos recomendaron para revisar el agua. En teoría es por acá, por acá, creo que allá en el local amarillo. Mauri se bajó a preguntar, a ver si nos pueden atender ahora, para tener el resultado final de qué es lo que le está pasando a mi gancete. Así que bueno, ahora le vamos a dejar enfriar al motor porque necesita estar frío para ponerle una máquina y buscar esta pérdida. Cuando entramos a Venezuela, nuestro primer día tuvimos un problema, una falla con una de las mangueras del Megancete y que no la pudimos encontrar por ningún lado, ni en Colombia, ni en Venezuela. Solamente está en Argentina y era muy complicado mandar ese repuesto hasta acá y esperarlo y todo. Entonces lo que hicimos después de que nos ayudaron con una reparación fue mandar a construir esa manguera a una fábrica. Entonces estamos hasta el momento con esa manguera reconstruida. Aparentemente no es esa manguera porque no se ve desde arriba. Entonces vamos a esperar cuál es el resultado esta vez. Ahí vino el mecánico, lo estuvo mirando y dice que hay que dejarlo enfriar un ratito para poder revisarlo, para poder meterle una máquina que se especializa en detectar estas cosas. Así que que enfríe un ratito, esperar y luego ya a revisarlo. Bueno, vamos a acelerar un poco el tema del enfriado. Ahí le metemos ventilador. Ah, se le mete presión por el reservorio del agua y ahí se puede detectar mejor en qué lugar está cayendo agua. Lamentablemente nos encontramos con la noticia de que lo que está roto es la bomba de agua. Así que ahora viene una nueva aventura para ver si encontramos el repuesto de la bomba de agua. Nos pasaron el contacto de una casa de repuesto que podría llegar a tenerla, así que estamos yendo para allá. Estuvimos haciendo tiempo por dos horas porque el local cierra al mediodía. Así que ahora estamos yendo a ver si lo podemos conseguir. Igualmente hubieron personas que estaban tratando de conseguir la bomba de agua en otros lugares, pero no lo han conseguido. Vamos a este lugar que es nuestra esperanza, a ver si lo conseguimos. Nos dijeron que podía andar el de la Scenic, así que estamos yendo a ver eso. Acá el hombre nos dice que al auto lo llaman Laguna 1.8. Aparentemente acá hay de Laguna que le anda a nuestro Megazete, así que ya lo fue a buscar. Así que vamos. ¡Qué sonrisa! Tenemos la bomba, tenemos la bomba. Es igual. Tiene otro modelo, o sea, es para otros vehículos, porque acá no se fabricó este auto, no se trajo este auto tampoco, el nuestro. Pero es igual, así que mañana vamos a ir a ver al mecánico, porque hoy no nos podía atender, tenía mucho trabajo. Y bueno, mañana tempranito vamos a resolver este gran tema. Lo bueno es que en la feria pudimos vender algo, pero lo malo es que Megazete se lo traga todo. Así no se vale. Bueno, hoy cuando volvimos de arreglar o de encontrar el repuesto que necesitábamos, llegamos al auto. Y había un papelito en el vidrio. Un papelito que decía, soy Sergio Mendozino. Mendozino. Así que nos dejaba un número de teléfono y lo llamamos. Y acá está el Mendozino, cocinando, estamos en su casa. Sergio. Salud. Y su compañera. Yesenia. Yesenia, venezolana. Venezolana, muy bien. Merideña. Merideña, como corresponde, muy bien. Y estamos picando y el amigo está haciendo otro plato por ahí. Estoy de cocinero. Está de cocinero, a ver, vamos a seguirlo. Kai, ¿qué está cocinando? Vamos a hacer bife. Bifecito, ¿qué tal? Como buen argentino. Como buen argentino está haciendo bifecito. ¿Qué tal, eh? Y así es como pasa nuestro día en Mérida. Vamos conociendo muchas personas, mucha gente que nos recibe, que nos tratan bien. No, y encima le pusieron el partido de River. Encima viendo el partido. ¿Qué más? Espectacular. Muchas gracias. Gracias por decirnos. Para su casa. Gracias. Lo bueno que a pesar de las dificultades que se nos van presentando, sobre todo con Megan Sete, vamos conociendo personas, súper buena onda, que, bueno, que nos escuchan, que escuchan nuestros problemas, nuestras necesidades, y que nos hacen sentir un ratito como en casa. Eso está buenísimo. Amanecimos tempranito porque vamos al turno del taller mecánico para cambiar la bomba. Vamos a tomar unos mates, acá mismo pudimos calentar agua, así que mientras esperamos que se enfríe el motor, vamos a ir preparando los mates, como para no quedarnos sin los mates, porque desayunamos un café, pero necesitamos el mate. Bueno, muchas gracias, Sergio, por acompañarnos acá hasta el taller. No, de nada, siempre alabamos. Muy buena la comida anoche, ¿eh? Muy buena. Espectacular, ¿eh? Pero ¿a quién lavó los platos? Yo no. No sé qué lavó los platos. El mendocino hizo la carne, los bifes. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, buena onda. Que tengan mal. Muchas gracias. Dios los bendiga. ¿Será que llega esa máquina a la Patagonia? A Ushuaia, claro. ¿A Ushuaia también? A Mendoza llega seguro. A Mendoza llega. Y ahí vamos a ver si agarramos para Ushuaia. Vale. Bueno, si llegan a ver, esta máquina tiene nombre. No le pusiste nombre. Bueno, pero acá le ven el loguito de las Malvinas. Cuando la vean, ¿por qué época van a andar por ahí? Ah, ¿por qué? A partir del 19 de noviembre salimos de acá, de Venezuela. 15 días calculo que estaremos en Mendoza. Y ya ahí en enero arrancamos para la Patagonia. Así es, ¿ok? Perfecto. Cuando lo vean, un bocinazo, por favor. Un saludito ahí al amigo ahí, Sergio, un capo, que se va a mandar con esta máquina para Argentina. ¡Qué capo! Gracias. Gracias a ustedes. Y mientras el auto se enfría, vamos a arreglar este plástico del guardabarro que anda roto y anda haciendo ruido. Lo atamos con alambre. Literal. Literal. Hay un plástico ahí que está en la rueda que nos molesta por el ruido. Y bueno, una costura con alambre. No le viene mal. Para que no haga tanto ruido. Para no perder la identidad. Gracias por la ayuda, amigo. ¿Cómo es tu nombre? Rafael. Rafael. ¿Hiciste algunos recorridos por Colombia? Por Colombia estuve hace un mes. ¡Qué bueno! Con otros amigos, pero aquí en Meren. ¡Qué bueno! Bueno, y siguen apareciendo cosas rotas para seguir costurando. Y sigue apareciendo gente que viene a apoyar este trabajo tan laborioso. Ahí va con un pedacito de alambre. El amigo que está teniendo. ¿Una qué? La bomba de agua. Hubo que sacar ese plástico. Hubo que levantarlo. Sacar la correa polivé. Acá está el repuesto nuevo que conseguimos. Esperemos sea el que hace falta. Y ahí están metiendo mano. Yo no sé si sale por abajo, sale por arriba. Ahí están. Nunca, nunca antes habíamos cambiado esta pieza. Lo tenemos al auto hace como 7 años. Y nunca lo habíamos cambiado. Así que están un poco duras las cuestiones para sacar. Sí, se ve que era bueno porque duró un montón. Seguimos aprendiendo porque esto es un continuo aprendizaje. Todo lo que se rompe nos va enseñando mecánica y cosas del auto. Porque nosotros salimos con el primer auto que tuvimos en nuestras vidas. Y así es. Y por suerte no estamos solos. Nos acompañan todos ustedes que miran siempre los videos. Y por cierto, si no se han suscripto, por favor suscríbanse. Activen la campanita porque es totalmente gratis. También se acercaron estos amigos de Vespa a dar el apoyo moral en estos momentos. Así que también súper agradecidos. Bueno, la verdad que esto de la mecánica a veces cansa, ¿no? Ya varias cosas le hemos tenido que hacer a Meganecete. Y siempre siguen apareciendo cosas nuevas. ¿Qué va a ser, no? Es el precio por hacer este viaje con un auto viejo y el desgaste. ¿O no? ¿A poco también? Ah, tiene desde el año 99. No es un jovencito. Pero se la avanca. Se la avanca, pero... Cada tanto empieza a exigir también. Y hay que estar, ¿eh? Está totalmente agarrado esos tornillos, ¿eh? Súper agarrado, no quieren salir los tornillos de ahí, de la bomba. Mirá, ahí. Ahí. No hay caso, no hay caso. Va a haber que darle golpe nomás para que salga. No queda otra. Salió el desgraciado, miren lo agarrado que estaba. Faltan tres todavía. Faltan tres. Salió el primer desgraciado. Está pegado. Como roñeta, ¿no? El agua por lo menos corre. Sí. Lo bueno es que en el taller mecánico no nos aburrimos. Siempre hay algo para divertirse. ¿Qué está pasando acá en el taller mecánico? No entiendo nada de qué está pasando. Vamos a ver. No sé qué está pasando. ¿Qué pasó? ¿Se está por cazar? Me mató una poca de nata ahí. ¿O se está por cazar? Ahí colmió una mano. ¿Quién hizo esa maldad? Esa maldad me la hicieron ahí. Los compañeros al rebote de la bomba. Se está reboteando de millas. Son tremendos, ¿no? Sí, son tremendos. Salió el hombre a andar en su auto y iba enganchado con un montón de latas. ¿Qué pasa por acá? Sí, llégate, llégate. Son tremendos, ¿eh? Qué bárbaro. Por lo menos nos divertimos, ¿no? Nos reímos un rato, pero... Viene complicado Meganzete. No quiere despegarse los tornillos. Mucha gente deliberando, dando sus teorías de cómo debería ser y nosotros acá. Nunca había tenido tantos espectadores Meganzete. Todos esperando el momento. Y apoyo logístico. Apoyo logístico. Aguante Meganzete, loco. Que lo re necesita en este momento. Agarradísima la bomba, agarradísima. Chelo, chico. Chelo, chico. Meganzete, por favor, dale. Dios. Así es el motor de los Megane de acá. Totalmente diferente al motor nuestro. Este es el nuestro. Y este es otro Megane Que también está acá en este mismo lugar Reparándose Vamos ahí ¿Sabías Mica que hoy es el Día del Mecánico? No ¿Hoy es el Día del Mecánico? Ahí están Festejando su vida Un poco de aire Para limpiar ahí los residuos que hayan quedado Bien, ahí sopladito Ahí está, esto era una bomba Estaba agarradísimo Por ahí estaba la Tirando el agua ¿Esto es lo que hace mover el agua? Claro Y mirá esto, no tenía dientes ya Estaba viejo Literalmente viejo sin dientes Mirá La diferencia Por qué se come en eso ¿Dejaste nomás? Desgaste Desgaste Y la calentada No sé ni cómo llegó acá De Argentina hasta acá ¿Y cada tanto se cambian las bombas o no? ¿Cada cuánto se cambia, Diego? Cuando empieza a sonar ¿Cuándo empieza a sonar? Qué barba Che Dice el hombre que Bastante fiel nos salió la bomba Para todo lo que aguantó Ni se explican cómo Cómo hizo para que el auto aguante Así tendría que estar Bueno, no, esa está nueva Bueno, no, esa está nueva Pero un poco mejor Y no, igual Bastante aguantó Yo creo que es la original Tuvieron que meterle Estaba agarradísimo Por lo menos Lo que yo tengo memoria No lo cambiamos nunca De los siete años Que tenemos a Megancete La bomba de agua No va dentro de la correa De distribución O la correa de tiempo Va afuera Entonces Los mecánicos Siempre nos recomendaban Que la cambiemos Cuando esté dañada No hacía falta Cambiarla antes Porque es más sencillo Cambiarlo Por el mismo hecho De que está fuera Y bueno Nosotros estamos aprendiendo también Esto es un aprendizaje constante Que estamos teniendo En el auto Demasiado de mecánica Hemos aprendido hasta ahora Porque si teníamos que esperar Aprendernos el manual completo De Megancete Antes de salir No salíamos nunca No, no salíamos nunca Y si teníamos que llevar Todos los repuestos Que por ahí nos dicen Que teníamos que llevar ¿A dónde nos metemos? ¿Y con qué presupuesto Tendríamos que haber salido? Imposible Y seguramente se rompa Lo que justo no teníamos Así que bueno Optamos por salir Con el auto que teníamos E ir resolviendo En el camino Y es lo que estamos haciendo ahora Queremos llegar Con Megancete Hasta Alaska Haciéndole Los mantenimientos Como le venimos haciendo Reparando lo que hay que reparar Cambiando lo que hay que cambiar Aprendiendo lo que haya que aprender Y aprendiendo mucho Porque Claro Megancete O sea Una vez al mes Seguro pasa por un mecánico Y obviamente El mecánico A veces No ve ciertas cosas Que están rotas Y se nos terminan Rompiendo más adelante Y bueno Puede pasar Lo que pasa también Es que el auto Muchos no lo conocen Entonces También Es difícil Que se den cuenta De muchas cosas Y bueno La aventura es así No es la primera vez Que nos pasó Ni va a ser la última Pero Seguimos Nosotros creemos Que podemos llegar ¿Ustedes piensan Que podemos llegar? Siempre le hago esa pregunta Porque Recibimos Todo tipo de mensajes Todo el tiempo Los buenos Los malos Los que nos bancan En las buenas Y en las victorias Y los que También No Pero bueno Vamos saliendo De este trago amargo Mirá lo que nos trajo El amigo de la Vespa Para que este momento Sea un poco menos amargo Una rica tizana Que viene de 10 Ahí está el amigo Ahí está Ahí está Gracias amigo Gracias Saludos Bueno ya lo están armando Ya consiguieron Los bulones Ya le pusieron el nuevo Y ahora hay que armar Hay que probar Y todo eso Haciéndole las últimas pruebas Ya está colocada la bomba Ahora le pusieron agua Están haciendo las pruebas Del agua Y también regulando Los últimos detalles Parecía que todo Ya terminaba Pero Se empezó a escuchar Un ruido El ruido Que quizá Al principio Nosotros pensábamos Que era el tren delantero Bueno ahí estamos Intentando sacar Un ruido que tiene Sospechoso el ruido No sabemos que es Malas noticias Para Megancete Está metiendo ruido Aparentemente Es un tensor De la correa De distribución La correa de tiempo Y el problema Es que acá En Venezuela Difícilmente Lo podamos conseguir Y no sabemos En Colombia Vamos a empezar A hacer averiguaciones Si en Colombia Si no toca pedirlo Argentina En ese estado No lo contemplábamos Porque se lo cambiamos Hace 10.000 kilómetros Un año Y tendría que haber Durado más Así que No sabemos Si Esto tiene que durar Por lo menos 40.000 kilómetros Por lo menos Y el tema Es que no podemos Circular así Porque Corremos Peligro De romper la correa Y Romper el motor Bueno vamos a buscar A Jonathan Para pagar Como lo del pago Del arreglo Lo cancel al señor Sergio Señor Sergio Amigo de ustedes Compatriota Compatriota Que grande Gracias Sergio Una sorpresa Porque él no nos dijo nada A nosotros Estuvo con nosotros Se fue Cuando vamos a pagar Nos llevamos a esa sorpresa Así que estamos tratando De encontrarle la solución Hay muchos contactos En Colombia Estamos mandando mensajes Hay muchos amigos Que nos están ayudando A tratar de conseguir Este kit De distribución Que como les contábamos Como lo habíamos cambiado Hace muy poco Y supuestamente Tenía que durar Mínimo 25.000 kilómetros más No pensamos Que iba a ser necesario En Venezuela No la tienen Directamente Puede que se consiga Y que tarde Un par de semanas En llegar Porque seguramente Lo piden en Colombia Así que estamos tratando De averiguar directamente A Colombia Y que nos llegue Un poquito antes Ya han pasado varios días Y estamos en la logística De encontrar Los repuestos Para Meganzete En Venezuela Y en Colombia No encontramos Los originales Nosotros queremos Poner los originales Y no los hemos encontrado Así que En Argentina Si los encontramos Están los originales Así que estamos En la búsqueda De alguien que viaje De Argentina A Venezuela O a Colombia Y en eso Nos hemos movido En estos días Gestiones Mensajes Miles de mensajes Gracias a todos Por la ayuda Y hay dos posibilidades Hay dos personas Que podrían viajar Y estamos en eso Todavía no cerramos El tema Pero estamos Tramitando eso Y ojalá Que se pueda dar Y que Meganzete Pueda seguir Circulando Por las rutas De Venezuela Y del continente Seguir el sueño Que es llegar a Alaska Ahora amigos Les quiero pedir Que por favor Se suscriban al canal Que activen la campanita Porque es totalmente gratis Y nos ayudan un montón Agradecerles por mirar el video Hasta el final Como siempre lo hacen Si quieren conocer Nuestra actualidad Pueden acompañarnos En Instagram Aparecemos como Viajando.para.vivir Ahí siempre les mostramos Toda la actualidad Sobre todo este proceso Que tenemos con Meganzete Y bueno Si quieren apoyar Este trabajo O quieren ayudarnos A sumar kilómetros O quieren ayudarnos A resolver Esta problemática En la descripción Del video Y de todos los videos Les dejamos como siempre Todos los detalles Muchas gracias Y de todos los videos Y de todos los videos